El modelo Campo Verde es tan exigente, es tan demandante para los maestros, que si no posees una genuina vocación, si no amas a los alumnos, si lo tuyo no es la educación, no puedes trabajar. El mismo sistema te saca. Es un ritmo muy fuerte, es un trabajo permanente, es una exigencia cotidiana que solamente la puedes enfrentar si adoras, amas o te apasiona lo que haces, y en este caso la educación. Así es que el maestro, independientemente de su currículum, independientemente de su preparación, de su experiencia, requiere de esa vocación y de ese amor por los niños para poder enfrentar las exigencias de nuestro modelo.